Bueno, la verdad es que también tenemos que adelantar cosas que vamos a tener este verano, para los que os guste también lo que es el teatro, un buen espectáculo. Bueno, pues esto es un espectáculo único porque además nos ofrecen una obra, por ejemplo, Rey León, ¿no? Imaginaros ahí viendo este espectáculo y además amenizado con una comida, con unos grandes chefs, porque vienen gente muy importante y que nos van a hacer vivir experiencias únicas. Os lo vamos a contar con esta entrevista para que ya sea un prelumbio de lo que vamos a tener este verano, para los que es amante del teatro, vais a tener algo muy bonito que apuntaros en la agenda, porque el año pasado tuvo un gran éxito, así que este año, pues seguro que doblemente, porque ya es más conocido y viene mucha gente solamente para ver este espectáculo. Noche de teatro, estamos aquí en la milla de Olo, bueno, en Puerto Banús, aquí al ladito donde ya veis teatro. Teatro, bueno, pues empieza la temporada de verano en la cual nos va a faltar espectáculo. Y bueno, este es Choudine que hoy se presenta también a los medios de comunicación con muchos artistas, actores y también grandes chefs de cocina que nos van a ofrecer hoy una velada muy completa, una cena temática en la que nos va a faltar la diversión. Así que acompañarme y noche de teatro aquí en Marbella. Vamos a hablar con Pedro, que es el responsable de marketing y que, bueno, hace una difusión muy importante aquí en este teatro en el cual ya empieza la temporada y la verdad es que, bueno, eres también uno de los pilares de que se mueva esto, que todo el mundo lo conozca y venga a disfrutar de este espectáculo que vaya a ofrecer en la temporada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de teneros aquí. Pues, mira, el año pasado tuvimos Teatro Marbella, fue un éxito, pero lo que hemos notado es que falta, pues, que se conozca más, ¿no? Entonces, esa es la misión que tenemos este año y es dar a conocer Teatro Marbella porque es algo bastante especial. Estamos ofreciendo algo muy especial y se debe dar a conocer. Bueno, pues ya que estamos aquí con el micro y va a haber muchas personas que nos van a seguir a través de la televisión y también a través de las redes sociales, pues me gustaría que le dijera una palabra de por qué no se pueden perder venir aquí al teatro aquí en Puerto Banús, que estamos aquí justamente al lado de Puerto Banús. Bueno, yo diría lo que dice nuestro Logan, que es diferente en todos los sentidos. Y es que vais a disfrutar algo súper mega especial, que es una cena con una gastronomía de calidad hecha por un chef de renombre y además vais a disfrutar de un espectáculo con artistas que han participado en televisiones a nivel nacional e internacional. ¿Qué fechas tenéis para los espectáculos? Para ella, la gente que nos siga, que se la pueda apuntar. Vale, en mayo tenemos viernes y sábados, abrimos, ahora en mayo, en junio, jueves, viernes y sábados y en julio y agosto todos los días exceptuando los domingos. ¿Y hay que reservar antes? Hay que reservar, sí. Para venir a la cena con espectáculo, al dinner show, hay que reservar con antelación, se da una confirmación de la reserva y una vez aquí no se paga una entrada, sino se paga por lo que comes, por lo que comes y por lo que bebes y el espectáculo es parte de la cena. Pero qué maravilloso, o sea que diríamos que es un espectáculo gratuito y disfrutando de una excelente comida. Correcto, eso es lo que estamos intentando ofrecer. Eso es lo que estamos intentando ofrecer. Bueno y además viendo las estrellas en doble sentido, ¿no? Porque vamos a ver las estrellas que actúan y también, bueno, como eso está al descubierto, tenemos que decir que también vamos a ver las estrellas. Exactamente, estamos ubicados en un lugar bastante especial, que es una terraza al aire libre, ya lo vais a ver y nada, no solo vais a ver estrellas en un escenario, sino que vais a ver estrellas a vuestro alrededor, porque los artistas interactúan de cierta manera con el público y además actúan, pues que los vais a poder tener codo con codo, mientras estéis tomando una cena. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, creo que va a empezar ya en breve, así que vamos a disfrutarlo, de verdad muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra función aquí en el Teatro de Marbella. Muchas gracias, gracias a vosotros por venir. ¡Gracias! 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 Bueno, Félix Ramos, mi querido compañero, ¿cómo te he visto disfrutar del espectáculo? ¿Cómo nos vamos a disfrutar en sitios tan bonitos de Marbella, cenar con un show que habría que irse a Nueva York para verlo? O sea, que fantástico, ¿no? Bueno, a ver si posiblemente uno se cae allí y lo llevan, ¿no? A nosotros que nos gusta viajar. La verdad que creo que es un sitio estupendo, lo pasamos muy bien y es una oferta más para la gente de Marbella que viene, ¿no? Bueno, está muy bien acompañado porque además han venido de la parte de África, han venido invitados especiales, ¿no? Mira, te voy a presentar a mi amigo que es el jefe de uno de los jeques de Catá, de los fundadores de Catá, el señor Moïse Edín. Moïse, ¿qué tal? Sí, hola. Muy buena noche. Muy buena noche, ¿qué tal? Fíjate que acabamos de venir de Rabat, me ha enseñado la ciudad que es maravillosa, la capital de Marruecos. Por todo, ¿eh? De la parte del cementerio, de esa parte histórica. Sí, sí, la verdad que es todo muy bonito y bueno, a él le gusta Marbella, trabaja en Marbella, trabaja con la familia de Catar y entonces, pues le gusta Marbella, Catar y Marruecos, ¿no? Sí, eso es de verdad que es una referencia. Además, aparte de eso que tenemos como muchas cosas en común entre, no sé, los marquíes, los españoles y todo, de verdad, hay muchas cosas en común, de verdad, son casi hermanos, sobre todo Andalucía y todo. Es verdad, hemos aprovechado, Félix, en Rabat, lo hemos pasado muy bien, de verdad, descubriendo una ciudad maravilla en el mes de Ramadán, como estamos pasando Ramadán ahora, este mes. Y bueno, aquí de Rabat, aquí aprovechando que en el teatro, en este maravilloso show que en Marbella faltaba como este sitio, de verdad, que lo merecen de este nivel. Y bueno, ya está, de verdad que... Enhorabuena por hablar también español y por tener una ciudad tan bonita como esta parte de Marruecos que nos encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que sigáis disfrutando de esta velada. Gracias. Gracias. Hablamos con Simón, el director artístico de este pedazo de espectáculo que estamos viendo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos disfrutado. Sí. Vamos, desde la llegada hasta el final. Y todavía sigue la fiesta porque el que quieras... Sigue la fiesta. Claro, aquí se viene a disfrutar, es un dinner show y el espectáculo es muy importante, que tengamos un espectáculo importante, pero al final lo que se trata es que la gente disfrute, que la gente venga, se lo pase bien, cene, coma, ría, todo, todo. Aquí todo está permitido, todo está permitido. Me gustaría que destacáramos los artistas que han intervenido en esta noche y que lo van a seguir haciendo durante el espectáculo ya de temporada. El verano. Sí, pues tenemos un elenco muy potente este año. Tenemos cantantes de Nueva York, bueno, de todas partes del mundo. Entonces, el elenco que tenemos es muy variado. Tenemos de Cuba, bailarines de Cuba. Para mí, todos, cada uno de ellos es pieza clave en el show, ¿no? Ha sido una parte creativa muy importante para hacer algo así, ¿no? Hemos visto caras conocidas de televisores nacionales, caras de interpretación del Rey León, gente colombiana. Sí, Gilberto Gómez, por ejemplo, es uno de los cantantes y él ha trabajado en grandes espectáculos, en el lío de Ibiza, muy famoso, dinner show también. Y, bueno, y Agustín también ha estado en The Hall. O sea, cada uno tiene un currículo muy importante. Aquí escogemos un elenco potente. ¿Cómo es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es maravilloso. O sea, tenemos una sincronía y un buen ambiente increíble. Entonces, eso es muy importante para algo así. Sí, para un concepto así, dinner show, restauración, fiesta, es todo. Es teatro, pero tenemos algo más. Entonces, es muy importante. Enhorabuena. Muchas gracias. Hay que hacer un llamamiento a todo el mundo para que venga. Por favor, estáis todos invitados. Estamos aquí todo el verano hasta septiembre, hasta final de septiembre. Estamos en Marbella, Teatro Marbella, ¿vale? Estáis todos invitados. Muchas gracias a vosotros. Manuel López Quiñones, el gran chef que nos ha ofrecido un gran espectáculo gastronómico. Porque, claro, si esto se llama teatro, en la que hemos visto tantas cosas bonitas, tus platos nos han hecho disfrutar a igual. El equilibrio entre el show y esta gastronomía tan maravillosa que me gustaría que me definieras. Pues, en primer lugar, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado mucho porque, bueno, como veis, somos un restaurante diferente. No somos un restaurante al uso, somos un show dinner. Somos un concepto bastante nuevo aquí en Marbella. Empezamos el año pasado, tuvimos una aceptación muy buena. Y, bueno, este año, en la segunda temporada, esperamos mejorar mucho más. La cocina, pues, bueno, agradezco mucho vuestros halagos, la verdad, me encanta. Pero, bueno, al final tratamos de hacer una cocina de productos con mucho respeto a la materia prima. Y, sobre todo, haciendo guiño, pues, bueno, a ciertos viajes que hemos hecho. Bueno, porque al final cocinamos en la cocina, no soy solo yo, somos nueve personas más. Y hacemos guiño un poco, pues, bueno, a nuestros viajes por Asia, por Europa, por América. Y un poco se basa en eso. Siempre sin olvidar que somos una cocina de mercado, que somos una cocina hacia un público muy internacional. Pero tratamos de darle nuestro propio detalle y nuestros sellos, por decirlo de alguna manera. Bueno, los platos que hoy hemos degustado, que eran exquisitos, me imagino que forman parte de la carta, además de otros platos. Sí, sí, todo lo que habéis degustado hoy forma parte de la carta. Tenemos una carta bastante extensa. Bueno, tenemos todo tipo de carnes, pescados, mariscos, entradas. Y la verdad que, bueno, como te comentaba antes, lo tenemos muy enfocado a nuestra clientela. Nuestra clientela es un cliente internacional inglés, francés, ruso, alemán, nórdico, árabe. Y tenemos que jugar, pues, bueno, con eso. ¿Por qué me parecía que los platos tuyos serían melodía? Y, pues no sé, tratamos, tratamos obviamente que tenga todo un balance. Detrás de las bromas que te puedo gastar hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. De todos los que estamos ahí. Nosotros estamos alrededor de 12, 14 horas todos los días. Ahora mismo en la apertura estamos haciendo 16. Pero obviamente buscamos el equilibrio. Y aún nos queda mucho trabajo para llegar a nuestros estándares de calidad. Porque, bueno, estamos aquí y pensamos que podemos llegar hasta aquí. Y el techo lo ponemos nosotros. Porque no solamente hablo de la gastronomía, hablo del servicio, hablo del show. Si os dais cuenta, un cómputo de cosas que todos vamos a la par, que tenemos que estar en un balance. La gente no viene a ver un show. La gente viene a ver el show, a cenar, a bailar y a pasarlo bien. Con lo cual es lo que te comentaba. No somos un restaurante al uso. Pues somos un show dinner. Es una maravilla. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Un besito. Genial. Hablamos con Juan de Amarjo, que a la agencia, que nos han convocado, que nos han tenido todo el día en palmitas, cuidándonos. Sí, que se lo agradezco mucho. En primer lugar, agradecerte a ti, a la agencia, que nos había hecho disfrutar de este día tan bonito. La verdad es que trabajáis mucho. Gracias. Sí, gracias también a vosotros por haber venido y espero que os haya gustado el espectáculo. Y bueno, la nueva temporada que empezamos con mucha fuerza. Espero que os guste y que, bueno, sigamos viéndonos por aquí. Claro, que es el objetivo un poco, ¿no? De que empieza la temporada y diríamos, ¿cuál es el objetivo pretensioso que tiene el teatro? A ver, nuestro objetivo ahora mismo va a ser lanzar esto. Empezamos con la temporada ahora y, bueno, estamos preparándolo todo para que cuando ya empiece la temporada fuerte vuestra de Marbella, que es a mediados de julio, pues todo vaya rodado y que no tengamos ningún problema. Pero bueno, como habéis podido comprobar, ha salido todo bastante bien y, bueno, el espectáculo genial, el servicio genial, o sea que todo bien. ¿Qué le diría a la gente en general para que eso sea un referente y no dejen de visitarlo la gente que viene de fuera, que viene ahora, pues de todos lados, de todos los puntos? Pues decirles que, bueno, si quieren pasar una noche totalmente diferente, divertida y, bueno, ya que estamos de vacaciones, olvidar nuestros problemas y pasarlo bien, mejor que aquí imposible. Bueno, pues, música, distracción, risas, bailes, una buena cena, que es lo fundamental, con un buen chef, como ya lo habéis comprobado y, bueno, pues a pasarlo bien. Enhorabuena, felicidades y muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros por venir. Gracias. Gracias, hasta luego.